Hola, en este video vamos a ver cómo realizar el trámite para hacer compras en el exterior desde Argentina. Este año se introdujeron cambios para realizar compras en el exterior y ahora podemos recibir las compras que realizamos en sitios del exterior y que nos llenan a nuestra casa. Para poder hacerlo debemos completar un formulario de declaración y abonar el canon correspondiente. Por eso ahora vamos a ver el trámite paso a paso que debemos cumplimentar. Primero que nada debemos saber que esto en particular sirve para quienes realicen compras de mercaderías a proveedores en el exterior y que ingresen al país por correo oficial, incluido el servicio puerta a puerta, o por prestadores de servicios postales, también llamados courier. En esos casos vamos a presentar una declaración jurada indicando el detalle de la compra. Para poder realizar el trámite vamos a tener que completar el formulario 4550 de declaración jurada, vamos a tener que contar con quit, quilo, cdi y contar con clave fiscal de nivel 2 como mínimo y tener el aplicativo mis aplicaciones web activo en nuestra clave fiscal. Este trámite debemos realizarlo para todas nuestras compras, que son hasta 5 por año, pero de esto quedan excluidos de la limitación libros, medicamento con receta médica, obras de arte de la ley 24.633 y demás mercaderías de primera necesidad para el destinatario. Lo que tenemos que hacer primero que nada es ingresar en la página de AFIP en afip.gov.ar y acceder con nuestra clave fiscal. Hacemos aquí, tenemos que hacer clic en ingresar. Luego nos va a pedir que coloquemos nuestro quit, quilo o cdi y que hagamos clic en siguiente. Una vez que hacemos clic allí nos va a aparecer para poner nuestra clave fiscal. Recordemos que si estamos en una computadora compartida es recomendable utilizar el teclado virtual para que no quede la información cargada. Y luego dar clic en ingresar. Así vamos a llegar a todos los distintos servicios que tenemos habilitados nuestra clave fiscal. Y ahí tenemos que tener sí o sí habilitados mis aplicaciones web. Lo buscamos en el listo y hacemos clic allí. Esto nos va a abrir una ventana emergente. Si nuestro navegador bloquea ventanas emergentes debemos aceptarlas para el sitio de AFIP. Entonces cuando hacemos clic nos va a aparecer un cuadro de búsqueda para seleccionar qué trámite queremos consultar. Acá los trámites que ya hemos presentado. Si lo que nosotros queremos es generar un nuevo trámite, hacemos clic donde está este botón que dice nuevo. Y allí en el listado desplegable del organismo AFIP buscamos el formulario. Llegamos hasta donde salga el formulario 4550 que es compras a proveedores del exterior. Lo seleccionamos y hacemos clic en el botón aceptar que en este momento está debajo del desplegable. Una vez que estamos allí nos aparece un formulario que debemos completar. Y nos va a aparecer esto. Ahí lo primero que tenemos que seleccionar es el tipo de servicio. Si es correo argentino o si es courier. Si lo que seleccionamos es correo argentino podrán ver que nos cargará el canal de ingreso en particular y nos va a dejar bloqueado la parte particular. Nos deja ya esa información con lo cual hay que cargar simplemente los demás datos. Si en cambio nosotros lo que hacemos es seleccionar un courier nos va a desplegar 25 opciones autorizadas de las cuales tenemos que seleccionar cual es la correspondiente y luego llenar la información del particular. Una vez que tenemos la identificación y todo lo demás ponemos identificador del envío. Lo que hay que buscar es el número que nos provee el correo y agregarle al final AR de Argentina. Si fue una compra o no. Porque por ahí puede ser que nos mandan algún regalo o que nos mandan alguna notificación o lo que sea. Bueno, eso en ese caso se debería poner no. Porque en caso que pongamos no, no vamos a contar con el ticket y va a tomar la información de valores generales que tenga el sistema. Una vez que seguimos avanzando en la siguiente pantalla nos va a aparecer el formulario de la compra. Que tiene distintas partes como datos del envío, domicilio de envío, productos del envío y controles de liquidación. Y debemos completar todos los datos que nos aparecen allí. Ya la parte que hemos cargado ya nos aparece y nos genera una nueva parte. En eso tenemos que poner cuál es el número de orden de compra, la fecha en que hicimos la compra, a quién le hicimos la compra, con qué tarjeta de crédito abonamos o si lo hicimos con otro medio de pago. En la siguiente pantalla cargamos los datos del envío, es decir, dónde lo estaremos recibiendo. Dirección, ahí ponemos nuestra dirección completa, incluido el número de la casa o lugar donde vamos a estar recibiéndolo, en qué provincia está, qué localidad está, cuál es el código postal y dato adicional. Aquí debemos poner si tiene algún piso, departamento, barrio, nombre de estancia, etc. Si es necesario. Lo siguiente que debemos hacer entonces es cargar cada uno de los productos que debemos declarar de acuerdo al rubro que pertenezca, descripción específica, cantidad que recibiremos, valor en dólares que cuesta. Este proceso lo debemos realizar a través del botón agregar tantas veces como productos diferentes recibamos en el envío. Aquí está el botón agregar y a medida que vamos cargando cosas podemos ir haciendo clic en grabar. Ahora veamos el detalle de cómo se carga un producto en este caso. El detalle del producto es a qué rubro pertenece, qué es un desplegable. Nosotros tendremos que ver cuál es el rubro en particular al que pertenece nuestro producto, cómo describiríamos el producto. Esto es para que si el control decide abrirlo para verificarlo, tiene que estar de acuerdo. No hace falta que sea específicamente el nombre comercial, sino una descripción del producto. Cuántos de esos productos hay y en qué unidad de medida lo estamos haciendo. En este caso será cantidad. Puede ser kilos, puede ser litros, puede ser de distintas formas. Y el importe total que sale el producto. Una vez que lo tenemos lleno, hacemos clic en acceptar y nos va a aparecer en el cuadro que veíamos antes, nos va a aparecer ya cargado y podemos seguir agregando más. Lo que sigue, que debemos colocar en este apartado, una vez que ya completamos todos los productos que tenemos que cargar, nos va a generar todos los datos ya precargados y lo único que nosotros tenemos que agregar es la suma del valor total, que es el valor del costo, es decir, lo que ya vale todos los productos que tenemos sumados, más el seguro, más el flete. Y ese es el dato que ponemos. Sobre eso se hará el cálculo de lo que debemos pagar como cano. Si los productos están exentos, aquí nos figurará que no. Y si nosotros superamos o no superamos, si estamos dentro de la franquicia anual que tenemos, nos va a ir apareciendo el dato para saber qué es lo que nosotros debemos pagar. Y lo que tendremos que pagar es el derecho este de importación, que es el dato final, que cuando se genere el volante electrónico de pago, ya nos quedará transferido a la moneda de pesos, al valor del cambio del día de fecha en el que hicimos el trámite. Lo que sigue es, una vez que está todo ok, lo que pusimos, nos aparece el dato de confirmación, que es nuestra declaración jurada. En este caso nos dice que, bueno, nos pregunta si la información que pusimos es toda correcta y nos pide que declaremos bajo juramento esto. Por eso es un carácter de declaración jurada. En el caso que ponemos que sí, el trámite continúa. En el caso que ponemos que no, el trámite queda anulado. Una vez que está, que dimos clic en sí en la declaración, nos da un número de resultado de la presentación y nos avisa que se realizó de forma exitosa y hacemos clic en aceptar. En ese caso ya nos va a aparecer con la transacción, de qué periodo es, la fecha en la que la presentamos, el quit del que la presentamos. Y nos va a aparecer con un estado ya de aceptado. Y nos va a aparecer este ícono que es el de imprimir, que es el que nos va a permitir, primero que nada, imprimir el formulario, que es el que tenemos que presentarle al agente aduanero. Y también generar el volante electrónico de pago para luego hacer el pago particular de lo que necesitamos abonar para poder recibir el paquete. Este pago lo vamos a poder realizar tanto en Pago Fácil, Rapid Pago, de manera online a través de Pago Mis Cuentas. Hay distintas modalidades para hacerlo y se genera desde ese mismo botón. Espero que esta explicación del paso a paso para presentar el trámite de cómo realizar compras en el exterior desde Argentina, de la ciudad de utilidad, si tienen alguna consulta por favor déjenmela en los comentarios. Suscríbanse a este canal para más paso a paso de diferentes trámites y distinta información de utilidad que estaré presentando. O pueden seguirme y hacerme consultas en Twitter como arroba pulpo paz. Nos estamos viendo en el próximo video.